Primero debo señalar que hemos ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la 156 sesión sobre criminalización de las protestas y persecución a los líderes sociales que estamos luchando en defensa de nuestra madre tierra, el agua, la vida y el medio ambiente y hemos dejado constancia que nuestros derechos en Cajamarca se siguen vulnerando así como nuestro primer derecho fundamental a tomar agua limpia, pura y cristalina por la imposición violenta y racional de este megaproyecto Conga de las empresas Newman, el Banco Mundial y Buenaventura que el gobierno nos quiere imponer este proyecto a punto de balas y bayonetas y que consideramos que es un abuso ahora esperamos que el Estado cumpla con los acuerdos llevados a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asuma sus compromisos y que respete a los derechos humanos y a los pueblos originarios el pueblo ya ha dicho ni un paso atrás la lucha por el agua continúa y no podemos cambiar la vida, el agua y nuestro medio ambiente con regalos o migajas como acostumbra hacer las empresas mineras aprovechando de la pobreza de nuestra gente son temas puntuales que hemos tratado el caso que se viene vulnerando nuestros derechos de los 46 líderes ronderos que tenemos las medidas cautelares de la familia Chaupe del comunicador social César Estrada Chukilín y del rondero Luis Maita el gobierno está en la obligación de implementarlo y cumplir estas medidas que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posición es la misma, vamos a continuar mientras que las empresas transnacionales no nos mate vamos a continuar siempre al lado de nuestro pueblo en las buenas y en las malas defendiendo el agua, la vida y el medio ambiente porque consideramos que sin oro se vive, sin agua se muere y que el agua es un tesoro que vale más que el oro y que no lo cambiaremos ni por todo el dinero del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!